Severo, obispo de Seboct, nació en Nisibis, el año 575, bajo el imperio persa. Allí enseñó en la escuela teológica, que era de doctrina monofisita. El año 612, Severo renunció, después de una disputa doctrinal con los nestorianos, y pasó a residir en el monasterio de Kenersin, cerca de Alepo, uno de los principales lugares de preservación del conocimiento de Oriente Próximo. Severo continuó escribiendo hasta 665, ya implantado el Islam, muriendo en Kenersin dos años después. Severo era un semita helenizado, como muchos de sus contemporáneos. Nació y vivió en un ambiente semítico, y su formación había tenido lugar en los textos griegos, absorbiendo el pensamiento filosófico y científico, aunque era crítico ante la hegemonía cultural del mundo de habla griega, sobre la de su ambiente semítico. Severo fue el primero en mencionar los números árabes, que en realidad proceden de la India, aunque sin el cero, y el hacer cálculos con el sistema posicional decimal. Severo escribió sobre las matemáticas de la India, sus programas de cálculo superan todo lo que se puede imaginar. Los cálculos se hacen con nueve dígitos. En Astronomía, rompiendo con la escuela de Antioquía, transmitió el conocimiento astronómico tolemaico al mundo siriaco y persa. Tradujo el almogesto de Ptolomeo al siriaco. Dio a conocer en Persia el astrolabio griego. Estaba a favor del uso del método científico, y se oponía a la astrología especulativa. Severo enseñó la lógica de Aristóteles sobre el que escribió en 638 un tratado. También tradujo del idioma palabi, que utiliza el alfabeto arameo, al idioma griego, comentarios sobre Aristóteles recopilados en el imperio sasánida. Los escritos de Severo, que utiliza escritos de Ptolomeo Chenos, al-Garib y de su vida de amonio, fueron utilizados en Bagdad por Ibn al-Nadim en 995 para escribir su vida de Aristóteles. Los estudiantes de Severo fueron el relevo de la naciente tradición científica árabe, ya que vivieron y enseñaron como sujetos del nuevo imperio del Islam. Entre ellos estaba Jacobo de Eresa, Atanasio de Balat, que tradujo a Galeno, y Jorge, el obispo de los árabes, que dio a conocer en el mundo siriaco el isagogo de Porfirio y el órganon y las categorías de Aristóteles. Severo escribió sobre las fases de la luna y los eclipses, proporcionando una explicación científica para disipar la idea popular de que un dragón era responsable de tales eventos.